de la noche con 24 minutos, 23 grados Celsius. Vamos a enlazarnos vía telefónica con Estefanía González, ya lo vio usted, estamos iniciando el bloque policiaco y Estefanía nos tiene información de estas últimas horas. ¿Cómo estás Estefanía? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Lucero. Bueno, pues durante la tarde de este jueves se resistieron varios accidentes, el primero de ellos fue en el cruce de Luis Echeverría Álvarez y Jesús Valdez Sánchez, también conocido el puente como La Lechera, donde pues el conductor de una camioneta Mitsubishi color guinda, pues circulaba con dirección de sur a norte, al momento de llegar a este puente subterráneo intenta cambiarse de carril repentinamente, por lo que le termina citando el paso a la conductora de un vehículo minicuper, el cual pues vemos en la pantalla, es un vehículo color azul, la conductora de esta unidad pues señalaba que no pudo hacer nada para evitar el impacto, por lo que termina chocando en la parte trasera de esta camioneta, y pues este golpe provoca que la camioneta gire sobre su eje y termine acá arriba o encima de el cofre del vehículo minicuper, afortunadamente en este accidente no hubo personas lesionadas, la conductora solamente tuvo una crisis nerviosa, pero señaló que no requería la atención de paramédicos, por lo que decidió esperar el pase médico de su aseguradora, y pues este accidente provocó caos vial durante la tarde de este jueves, ya que los carriles en ambas direcciones se vieron afectados, ya que los muros o los blogs de concreto pues terminaron saliendo hacia los carriles con dirección contraria, y pues en el sitio estuvieron abanderando elementos de la policía de tránsito, quienes fueron los encargados de hacer el levantamiento de estas unidades, y pues bueno, más tarde, alrededor de las seis de la tarde, se registró caos vial también en periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del mercado de abastos, ya que motociclistas exigían justicia, decidieron bloquear esta vialidad, ya que exigían justicia por su compañero Mauricio Martínez, quien falleció el pasado dieciséis de septiembre en la colonia Teresitas, tras ser participante de un accidente contra un transporte de personal, durante la mañana también se llevó a cabo la manifestación afuera de las instalaciones de la línea de transportes CETEPI, quienes fueron pues los que participaron en este accidente que te comento, que sucedió el pasado dieciséis de septiembre, y pues a lo ver que no les hacían caso las autoridades ni el personal de esta línea de transportes, pues decidieron cerrar la vialidad durante la tarde de este jueves, lo que causó caos vial en todas las arterias aledañas a periférico Luis Echeverría Álvarez y el distribuidor vial El Zarape, más tarde decidieron moverse a las instalaciones de la policía municipal, en el cruce de Luis Echeverría Álvarez y Manuel Pérez Treviño, donde pues también estuvo cerrada la vialidad por algunos minutos, de igual forma donde exigían a las autoridades que pues se entregara o buscaran al conductor responsable, ya que al momento en que ellos habían acudido a las instalaciones de la línea de transportes, pues les dijeron que esta persona que había sido el responsable aparentemente, pues ya no trabajaba con ellos en la empresa. Oye Estefanía, y finalmente, ¿qué sucedió entonces con este plantón? ¿Dónde salieron las autoridades, esta manifestación, salieron las autoridades a hablar con ellos, les dieron alguna palabra de aliento, no sé, alguna información? Lo que comentaban los motociclistas es que todavía no recibían ninguna respuesta por parte de las autoridades, solamente les dijeron que acudían al Ministerio Público, por lo que ellos se habían movido después de realizar el bloqueo en Luis Echeverría Álvarez, pero pues al momento en que estuvieron afuera de las instalaciones de la Policía Municipal de Saltillo, pues tampoco obtuvieron respuesta, por lo que volvieron a decidir que tenían que ir a las instalaciones de FTP, donde pues otra vez iban a llevar a cabo la manifestación y el plantón hasta que les hicieran caso a las autoridades, porque hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. Bueno, pues estaremos al pendiente, ojalá que pronto tengamos noticias respecto al responsable y que se haga cargo, ¿verdad?, de lo que haya sucedido en este sitio. Un abrazo grande, Estefanía, que tengas excelente noche y recordarle al público siempre que esté pendiente de nuestras redes sociales, de nuestros espacios informativos de periódicos Zócalo, Calibre 57, porque en estos podrá encontrar la mejor información policiaca. Gracias, Estefanía. Claro que sí, muy buenas noches.